Bueno, empezamos con la segunda misión de los cazos de Micro, ¿vale? El tendero desaparecido, ¿vale? Desaparecido ancho de los dolos. Misión, uno de nuestros agentes encubiertos desaparece hace un par de días. Tu tarea es averiguar lo que le ocurrió y si es posible recuperar el objeto sensible y construyado. Detalles. Se vio por última vez a la gente desaparecida en su librería. Situada en la zona norte de Orsipi, al extremo oeste de Ceto String. Escripción. Anche Rodondolo, un hombre de corta estatura, de origen italiano, cargaba con unos libros y llevaba un sombrero verde. Rasgo distintivo. Un tatuaje de siete estrellas en su antebrazo derecho. Objeto sensible. Un libro del autor que cede por la cubierta roja. Vale, esto lo pica. Fija como vista. Y aquí tenemos un vuelo. Vamos a hacer un reto. Objeto sensible. Maicon quiere que encuentre un libro de autor FD. Entiende la libertad roja. Yo me aprobo esto. Bien. Bien. Bueno, seguimos con el retrace de... No quiero que sea por aquí. No podemos. Así por aquí mismo. Quizás yo voy a cambiar. Voy a ponerme. Pero lo paso. Armario. Y traceres a los ojos. Dime. No le quita lo que se hace a mi... Integrado. A lo que voy a hacer. Alguien... Esto es. Vale. Y así ya... Bien. Entonces... Falaforma. Me tira... No lo pago al... Tires a lo dejo. Vale. Tanto el sireno. Lo quita. Banco. Tanto el sireno. Están superiéndonos lo parecido. Vale. Aquí... Por sitio, extremo, al extremo este de Z-Strip, vale, por sitio, por sitio, Z-Strip, vale, Z-Strip, vale, entonces vamos a ponernos aquí, vale, vamos a dejar Z-Strip, 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 vale, Z-Strip, vale, más o menos, vamos a ver, vale, Z-Strip es esto, vale, Z-Strip, entrate, vamos a poner más o menos, por aquí, vale, para la Silvia, o sea, busquen para allá, vale, ahora vamos a poner este cartel navegador por aquí, a ver, P Usingnea de EVA, a ver, ahora vamos a poner tejeto para arriba, hay, si, es híjito de departamento, vale, Z-Strip, vale, Paguay, esto lo has dado,, no hay, le cartón u de le магavinador, ahora van a borrar o de le militador, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡No te llenas, te llenas! ¡Vamos por ti! ¡Está listo! ¡No más por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Tenamente, sorry! ¡I couldn't miss the party! ¡Ow! ¡Ow! ¡Tenamente, the snuff is ready! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Time to knock this guy out. Too simple. Give him the pepper snuff. He's all yours now. Go for it. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. No. I couldn't miss the party. Don't bother moving. Lost. I'm coming. Take a rest, my friend. Don't bother moving. The snuff's ready. You can overcome the brute now. I will end you. No more. Give him the pepper snuff. I'm coming. Take a rest, my friend. The snuff's ready. I'm gonna hurt you. I am invincible. Not that easy. Won't work this way. I'm coming. I'm coming. I'm coming for you. I'm coming for you. Trying to knock this s**t. Weaken him first. I'm coming. I'm coming. I'm coming. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No! Si, en el momento en la Development La carta del señor Haidt. El jefe confiaba en nosotros y habéis fallado. Idiotas, tendrías que haber conseguido ya el libro, o al menos habéis localizado. El autor es FD, y en la cubierta roja, tiene que habernos coñado en alguna parte. Encontrad el libro y quemad lo demás. Y sabéis que si vayáis también, arderéis vosotros, señor Haidt. Quite a collection of books, but none of them with FD as the author. At last, I found you, Angelo. He sustained a great many injuries. They severed his finger while he was still alive. Mycroft should know about this. Working for Mycroft is a dangerous profession. I feel for the guy. Severed finger? No one deserves such cruelty. An engraving inside, together, always, and forever. A primary instrument of torture. How vicious one must be to have to use it in such a way. I understand that we have to use it in such a way. So far, I have to use it in such a way. You know, I don't know. What's going on? A few hands. I'm not going to make sure. I'm not going to take care of myself. I'm not going to take care of myself. ¡Gracias! ¡Gracias! The man was a hero. Protected the secrets of the British Empire. Here. Please deliver this ring to Mycroft. I'm sure he'll know what to do. Is... I don't understand. Miss Sirtle, I'm afraid, neither do I. This is his ring. My Angelo's ring. Angelo Dondolo is your fiancé. God. Your brother told me Angelo was sent to Roma. What happened? Where is he? Angelo died in the line of duty, but his bravery saved countless others. No, no, no. Not Angelo. Not my Angelo. I don't... I don't understand. I'm sorry, Yasmin. Mycroft kept this from me. I am one of his best, and he kept it from me. He assured me Angelo would be fine, but he lied. You are not the first victim of Mycroft's cold calculus, and you won't be the last. Your work has value to him, and the truth threatened it. Well, by hiding the latter, he has lost the former. Thank you for your honesty, Mr. Holmes. Now, please. Oh, my God. I'm so sorry. What does he do? Not enough. Ok, folks. Well, if you want to end the case, what if you come on with Yasemin all? Okay. You can still believe now the case for us to be found against an anthropologist, as itcussion You may touch the eft jar, but you don't move forward ahead. Of the time you can see do fully. y encontrar el link, por lo menos el caso si se alargaran un poco más. Al link yo, por desnace, no me podía tocar. Entonces, aquí termina el caso del tender. El tender es una hernida y destaco el chica, pero es un preventivo. ¡Suscríbete al canal!